Los escolares tomaron las calles del Centro Histórico para exigir el respeto a las normas de tránsito y evitar más choques y atropellos, que año a año causan discapacidad, sobre todo en los más pequeños. Participaron en la marcha organizada por la Gerencia Regional de Transportes. En los accidentes de tránsito con respecto a los niños, en el mundo mueren 186.300 niños al año. En Latinoamérica mueren 6.571 niños, en Perú mueren 624 niños al año y en la región mueren 26 niños al año. Esta caminata se desarrolló en el marco de la celebración por la Declaración de los Niños para la Seguridad Vial, instituida por las Naciones Unidas. Hay que hacer un llamado a la población que las cosas son simples, usar cinturón de seguridad, respetar los semáforos, cuando toman que no manejen y como tercer punto no exceder, cuarto punto no exceder el grado de velocidad. Lamentablemente es una realidad que los conductores priorizan su tiempo o sus necesidades al circular por las pistas, por encima de la vida de los peatones. Nosotros como gobierno regional vemos el tema del transporte regional, pero definitivamente yo a las municipalidades les digo que lugares donde cruza mucho alumnado es de carácter obligatorio que pongan semáforos. La Gerencia Regional de Transporte promete poner mano dura con los infractores y exhorta a las municipalidades a unirse a esta campaña y reforzar su control del tráfico en sus respectivas jurisdicciones.